Hola amigas y amigos sean todos bienvenidos muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa bueno pues que creen en esta ocasión les traigo un delicioso pan o pastel budín como tú lo conozcas de elote súper delicioso con un toque de queso crema que yo sé que te va a encantar así que sin más ni menos te doy las gracias nuevamente por estar aquí y darle play este vídeo ojalá lo puedas ver hasta el final recuerda suscríbete ya somos un millón y comparte si te gusta el vídeo te dejo con los ingredientes y nuestro ingrediente estrella son seis elotes una lata de leche Nestlé dos tazas de harina para pancakes una cucharada de vainilla dos barritas de mantequilla aquí como pueden ver es de ocho tablespoons las dos cinco huevos y una barrita o una lata de queso philadelphia esta que es de ocho onzas y dice original y ahora sí una vez que ya les dije los ingredientes los dejo con el primer paso bueno nuestro primer paso que vamos a hacer es que vamos aquí a rebanar el elote así como ven que estoy haciendo traten de que sea elote que no esté muy tiernito que esté semi sazón para que tenga mucho mucho sabor ok yo sé que si hiciéramos unos tamales pues ahí sí ocupamos el elote muy tiernito pero aquí para pan que sea sazón ok bueno como pueden ver aquí tengo las dos barritas ahora lo que voy a hacer lo voy a llevar a derretir al horno de microondas y ya regreso ahora lo que vamos a hacer es que aquí tengo un molde de medidas 12 por 3 y vamos a ponerle mantequilla este que es especial para guapos pero puede ser de cualquiera ok después de que le pusimos mantequilla ahora le estamos poniendo harina ok y vamos vamos a esparcer por todo el molde esto es para que nuestro pan pues no se nos pegue una vez que ya tenemos listo el molde con la mantequilla y enharinado ahora sí vamos a reservar y seguimos con nuestro siguiente paso y ahora sí vamos a agregar la mantequilla también vamos a agregar los huevos uno a uno también vamos a agregar la lata de leche en este le una cucharadita de vainilla y también vamos a agregar el elote ok y también la mitad de harina el resto del elote y la harina también lo vamos a licuar ok vamos a tapar y vamos a llevar a licuar y ahora sí una vez que ya tenemos todos los ingredientes vamos a licuar muy bien de este mismo voy a ponerle para terminar de licuar el elote y el resto de la harina este tantito que ven aquí lo voy a reservar porque lo vamos a agregar a la decoración que ya les voy a enseñar enseguida y ahora sí una vez que ya licuamos el segundo licuadorazo vamos a agregarlo aquí mismo cabe mencionar que le puse otras dos tazas de harina para un total de cuatro tazas ok recuerden la receta siempre se las pongo en comentario fijado o en la cajita de información y ahora sí una vez que ya lo tenemos listo pues vamos a agregar a nuestro molde que es vamos a ponerle unos granitos así como ven que lo estoy haciendo miren en la parte de abajo esto es para decoración no lo tienen que hacer y ahora sí una vez que ya lo tenemos listo lo vamos a agregar y ahora sí el resto de los granos de elote se lo vamos a poner así por encimita miren nada más por encimita de aquí ya no lo vamos a meter ni nada a revolver ni nada así nomás encima y yo sé que han de haber dicho y el queso filadelfia se le olvidó a carmen ocho a ponérselo en la licuadora pues no no se me olvidó es que éste va a ir así miren en pequeños pegostitos nada más así encima así como ven aquí nada más así como ven que lo estoy poniendo ok bueno pues yo voy a seguir poniendo aquí y ya les enseño cuando vayamos a meterlo al horno y ahora sí una vez que lo tenemos listo lo vamos a llevar al horno a 350 grados fahrenheit perdón así por una hora o hasta que insertemos un cuchillo o un palillo y éste salga limpio ya les enseño el siguiente paso a ver qué tal va el pan le falta miren cuando sale embarrado es porque le falta unos 5 minutos más así que vamos a meterlo otros 5 minutos miren ahora miren ahora sí listo vamos a sacarlo listo y ahora sí miren de aquí qué es lo que vamos a hacer vamos a desmoldar y ahora si miren una vez que ya lo sacamos vamos a darle la vuelta así vamos a darle unos golpecitos y listo ahí está y de aquí nada más lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo enfriar un poquito y ya les enseño el siguiente paso bueno una vez que ya dejamos enfriar como una media hora ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar una rebanadita miren nomás que tal se le ve ahí la cremita recuerdan que le puse queso crema eso es y pues bueno amigas y amigos así fue como quedó este delicioso bucdín de pastel de elote o pastel de elote pan de elote como ustedes lo quieran llamar así fue como quedó miren nomás que delicioso y pues bueno yo no puedo esperar a probar este pan o pastel de elote miren nomás con el toquecito ahí de la crema del queso crema miren nomás como digo yo realmente delicioso ya no sabes ya no sabes si te estás comiendo un tamal de elote un pan pastel budín de elote y luego miren acompañadito con un vaso de leche hasta que podrás decir otro poquito mero como digo yo realmente delicioso súper delicioso créeme quedará seguir comiendo y pues bueno amigas y amigos gracias por llegar hasta el final de este video espero que te guste y lo prepares para tu familia ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón ¡Suscríbete al canal!